Ey primito como anda todo, mira el saltamontes que he capturado, es bien grande, así que parece que gano yo en encontrar el bicho más grande de este bosque. Está muy cool primito, pero lo mío creo que le puede llegar a ganar a eso. No te creo primito, a ver dime que has capturado. He capturado una larga artilla primito. En serio primito, a ver muéstramelo. Te lo mostraré, pero prometeme que por favor no te vas a reír. ¿Y por qué yo me iría a reír? Eplicación rápida, le faltan las patas. ¿Cómo? ¿Cómo que le faltan las patas? Eso 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 es de locos. Somos casoído primito, y por tu zar aparece que no me tres, así que acuesta. Prick 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 primo, ese es eso no 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 es una lagartija sepiente. ¿Cómo nacer que weunte? Eso importante, no se acerquen a las serpientes, algunas pueden ser hasta veuminosa, así que esta sería la moraleja de esta historia. ¡Gracias!